A 50 años de la obtención del metro 71, no deseo distraerme en otra cosa que el respetuoso homenaje, la feliz evocación de un título que resultó preámbulo de una seguidilla triunfal propia de la historia de un grande, de un gigante como es Independiente. Es momento de detener las angustias e impotencias del presente para permitirnos dedicar una de esas miradas intensas que uno destina a lo eterno y admirable cuando a pesar del tiempo se reconoce como propio. Recuerdo que en mi adolescencia y seguidamente en mi primera juventud solía escuchar a mi padre y a mis tíos expresar las bondades de los equipos rojos del 30, del 40 y del 50. Recuerdo con fervor y certeza esos muchachos con inocultable adultez futbolera mencionaban a los cracks de su época, inspirando respeto y férrea credibilidad. ¿Cómo tomar por exageradas las historias narradas por esa generación sobre las hazañas de figuras como Erico, De la Mata, Zastre y tantos otros? La herencia nos marca a fuego en la pertenencia que abrazamos y las historias que los mayores de entonces nos contaban bien se parecieron a las que los mayores de 60 les contamos al piberío hoy y a los hombres jóvenes, muy jóvenes, que no vivieron los 60, los 70 y los 80. Porque tratándose de Independiente, señoras y señores, la posta generacional es una carrera que se lidera con orgullo y con épica, un sendero dinámico de narración oral que es la génesis misma de la crónica de la historia. Por eso, aunque en la lógica sucesión de la vida vayamos siendo menos en número, es importante contar la historia como la vivimos. Cosa que quienes no la vivieron y no tienen en su haber un transcurrir triunfal que contar, sepan que son los herederos de un siglo de gloria y no los tristes receptáculos de una decadencia injusta que huele a mal sueño. Independiente de Avellaneda es, para quien no se haya enterado, la más fabulosa identidad futbolera cimentada jamás en poderes fácticos, políticos o económicos. Independiente de Avellaneda es, sin dudas, el orgullo nacional, pues nunca otra institución futbolística del país pudo apropiarse de esa calificación espontánea y justiciera. Independiente de Avellaneda es el rey de copas y lo es por tan inapelables fundamentos que con toda la ventaja otorgada por el poder total a los más poderosos rivales no han podido estos, a más de un siglo después de competirnos, alcanzar o igualar esa virtud legítima obtenida con gloria y honor. De allí que considero imprescindible fortalecer el legado de la historia. El club deberá volver a su ADN, generando y encumbrando a los más capaces para dirigirlo. El universo rojo de grandes figuras, de leyendas vivas como Santoro, Pavón y Bochini y tantos otros, tienen que transmitir su palabra a las joviales divisiones de futbolistas que, creciendo en el club, tienen que instalar en su conciencia cuál es el valor agregado de la camiseta que transpiran. Y nosotros, la masa roja, el pueblo rojo, tenemos que contagiar independentismo a los corazones fanáticos que, aunque parezca mentira, en sus últimos 19 años de vida no tienen memoria de obtener un título local. Esta es, a mí modesto entender, la mejor fórmula para homenajear a aquellos enormes campeones del Metro 71. Memoria sólida, narración oral, alegría en el recuerdo y orgullo en alto, como bandera que ondula al viento mostrando que el club está vivo como su inconfundible historia y que sólo es cuestión de sanar la medianía para volver a gritar campeones un día cercano. Quique Larruz.